¿Sabías que Monpox, que es una de las ciudades coloniales más hermosas del mundo, no alcanza a tener 50.000 personas y tiene 6 iglesias católicas? ¿Por qué tendrá Monpox tantas iglesias? Es que es una proporción como si Bogotá tuviera mil. Veamos cuáles son estas iglesias. La primera es la de Santa Bárbara, que es la más emblemática. La segunda es la iglesia de San Francisco, que es una de las más antiguas. La tercera es la iglesia de Santo Domingo. La cuarta es la iglesia de la Inmaculada Concepción, que tengo aquí detrás mío. La quinta es la iglesia de San Agustín, que es preciosa. La sexta es la de San Juan de Dios. Es que cuando se fundó Monpox en 1539 o 1540, porque al parecer todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre la fecha, comenzaron a llegar todas las órdenes religiosas. Me cuentan que los primeros que llegaron fueron los dominicos. Detrás llegaron los franciscanos, los jesuitas, los agustinos, así como la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Hay tantas, pero tantas iglesias que parece que el demonio hubiese estado suelto rondando por aquí. Pero de eso hablaremos al final. Lo primero es cómo venir a Monpox. Esta vez yo me vine en chance con unos amigos desde Cartagena. Antes había venido en un avión desde Bogotá hasta Corozal. Y allí puedes alquilar un taxi y venirte directo porque ya hay un puente hasta Monpox. Y si bien sale un poquito costoso, pero siempre encuentras con quién juntarte en el aeropuerto para que te salga más económico. También puedes venir desde Cartagena o desde Barranquilla en carro. Se tarda entre unas 5 a 6 horas. Depende del tráfico o te puedes venir también en bus. Te tardas unas 7 horas. Esta última es la forma más económica de llegar. También te puedes venir en lancha, pero ese es un viaje de 8 horas de venida río arriba y de 5 de regreso río abajo desde Cartagena. Pero ahora veamos cuáles son esas 6 iglesias que tiene Monpox y su increíble arquitectura colonial, porque son unas edificaciones imponentes. Es que cabe decir que caminar por entre estas calles es maravilloso, es mágico, es verdaderamente como viajar al pasado. Ya dijimos que la iglesia de Santa Bárbara tiene su video para ella solita, por lo que vamos a comenzar por la iglesia de San Francisco, que les cuento que me ha inspirado una gran espiritualidad. Para muchos es la más linda de toda la ciudad, es la más antigua de todas, data de 1580. Su arquitectura es colonial y el estar adentro de ese templo, ese sí es un verdadero viaje al pasado. Su fachada es roja y los detalles arquitectónicos están destacados en blanco. Al interior tiene unos retablos muy lindos de varios colores que están súper, pero súper bien conservados. Les cuento que yo soy muy creyente y muy espiritual, pero no soy mucho de misas, pero tal es el ambiente tan sagrado que allí se respira que la vez pasada que vine a Monpox me fui a escuchar, me fui a atender la misa porque quería percibir esa santidad aún más. La tercera es la iglesia de Santo Domingo, que fue fundada en 1544, que es otra belleza arquitectónica. Lo que la diferencia es que su altar mayor está presidido por una bellísima imagen de la Virgen del Rosario. El altar fue construido en 1960. Está elaborado con maderas finísimas que fueron traídas desde Guinea Ecuatorial en África y está revestido en oro de 18 quilates. Se instaló para celebrar los 400 años de la fundación de la Cofradía del Rosario, que es una asociación espiritual de la Iglesia Católica que está al cuidado de los padres dominicos. Y queda cerca del cementerio. Oíganlo bien, ese es un sitio que de veras vale la pena visitar. Me dicen, aquí en Monpox, esa es la iglesia que adorna más bonita para la Navidad. Hay que volver para verla. La cuarta es la iglesia de la Inmaculada Concepción o de la Concepción, como se le dice popularmente, que es esta que está aquí detrás mío. Dice la leyenda que fue mandada a construir por Pedro de Heredia. ¿Se acuerdan de él? Es el primero de esos españoles que llegaron a Cartagena en 1541. Queda muy cerca del río. Me dicen que uno de los imperdibles aquí en Monpox es venir a ver el atardecer desde esta plaza donde estamos, que está frente a la iglesia de la Concepción, que es toda una experiencia para quienes se emocionan con las bellezas naturales. Los arreboles son bellísimos. La quinta es la iglesia de San Agustín, que fue fundada en 1606 por los Agustinos Calzados. Así se llama la orden. Esa orden fue fundada por el Papa Alejandro IV en el siglo XIII. Es impresionante la obra de madera de adentro. El artesonado es precioso y es increíble la sensación de estar dentro de esa iglesia. Además de su arquitectura, el Cristo Moreno que preside el altar es una maravillosa obra de arte. La cabeza está ligeramente inclinada hacia la derecha. La cruz es en madera y está recubierta de carey. Data de 1802 y fue elaborada en Barcelona, España. La sexta y última iglesia a las que nos vamos a referir hoy es la iglesia de San Juan de Dios, que fue construida en 1545. Su altar mayor tiene varias columnas que están recubiertas y sus capiteles están adornados con elementos dóricos y corintios. Realmente es muy hermoso. Y en especial la bóveda, que es en tableta roja que le brinda una frescura que es riquísima a la vista. En su fachada se destaca un hermoso campanario y tres puertas grandísimas que son muy lindas. Bueno, ahora veamos por qué hay tantas iglesias en una ciudad tan pequeña como Monpox, porque ya les dije que es como si Bogotá tuviese mil iglesias católicas. Realmente yo no sé cuántas tienen, pero estoy segura que no son tantas. ¿Saben dónde está la clave? En la buena situación económica que tuvo Monpox en sus inicios, durante la colonia. Por su posición geográfica sobre el río Magdalena, fue una de las ciudades más florecientes del nuevo reino de Granada, por lo que todas las órdenes religiosas querían estar aquí. Primero, porque había fieles para mantener. Y segundo, porque había quien pagara para que esas órdenes religiosas estuviesen muy bien aquí. Este es el antiguo convento de San Carlos. Su construcción data de finales del año 1600. Anteriormente fue el convento de los sacerdotes jesuitas que fundaron aquí su casa-colegio. Pero cuando fueron expulsados de los dominios de España y de todas sus colonias, en 1767, por orden de Carlos III, dejó de ser un convento. Lo estamos viendo aquí detrás. Comenzó a funcionar en él, en 1809, el Colegio Universidad San Pedro Apóstol, que fue nada menos que la primera universidad que funcionó en el Caribe colombiano. Aquí está hoy la sede de la Alcaldía Municipal de Monpox. Cómo me encantan las ciudades con historias que tienen sus alcaldías en edificaciones antiguas y hermosas como este Palacio de San Carlos. Bueno, amigos, hasta aquí esta historia sobre las seis iglesias coloniales y católicas de Monpox. Les cuento que cada vez que vengo a esta ciudad yo quedo maravillada. Por lo que les recomiendo venir porque, entre otras cosas, viven del turismo. Todos en el canal queremos saber qué piensas de estas historias que estamos sacando los viernes. Que si bien son bonitas, son algo más ligeras. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí desde Monpox, ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!